Fakatativa Fakatativa es un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca a solo 36 kilómetros de Bogotá. Dentro de su acervo cultural está el Parque Arqueológico Las Piedras del Tunjo. Fue considerado monumento nacional en 1946 por el Ministro de Educación de la época. Su importancia cultural no solo radica en sus componentes, sino en la historia que le esconde. A los visitantes del parque les preguntamos, ¿sabe usted que es una sociedad del conocimiento? No. La sociedad del conocimiento es aquella que utiliza la información como un vehículo para aplicar correctamente los recursos que existan a la disposición con el fin de crear soluciones innovadoras. Entonces, ¿qué es una ciudad inteligente? La ciudad inteligente es la que posibilita tener accesibilidad a distintas tecnologías, tanto a adultos como a adolescentes, a niños, y que generan también un beneficio para la comunidad. Según el Sintel, la ciudad inteligente usa eficazmente los recursos que brindan las TIC para promover el avance con proyectos que mejoren la calidad de vida de la población. Su éxito también depende de su relación con la cultura. La cultura, pues, es como esto. Las creencias de las personas, lo que los hacen, lo que los portan. Todo lo que sea histórico en relación con los pueblos. A su vez, la cultura tiene relación con el patrimonio y los monumentos. Patrimonio es un concepto amplio que nosotros manejamos aquí en Facultad de Tiva específicamente, en lo que tiene que ver con todo tipo de bienes materiales y inmateriales que caracterizan e identifican nuestra cultura, nuestra historia y nuestro ancestro. Son 27 hectáreas de naturaleza pura, aire fresco y paz ubicadas dentro del casco urbano del municipio. Lo intrigante son las enormes piedras imponentes ante todos los espectadores. Su origen data de la época prehispánica. En los pictogramas se relatan historias de las tribus indígenas del lugar, en especial la tribu de los muiscas. Las piedras de Tumbo tienen sin lugar a duda mucho que contar sobre el pasado colombiano. Es un bien de interés material que ha sido declarado de esta manera por el Ministerio de Cultura, donde nuestros ancestros y en su momento los muiscas dejaron parte de su historia y allí pues obviamente encontramos grandes estructuras rojosas y que dentro de ellas pues obviamente se encuentran todavía unos testigos o restos de aquel arte rupestre que nuestros ancestros dejaron y que han permitido que realmente nosotros tengamos esta maravillosa riqueza aquí en Cacatativá. ¿Cómo llegaron estas piedras aquí? Aún no es claro. Según Martínez y Botiva, cuenta la leyenda que un padre hizo un pacto con el diablo cuando no había más piedras para la construcción de una iglesia. El diablo encontró un acentunjo y cuando las estaba moviendo, el padre se arrepintió de lo que había hecho. El diablo, lleno de ira, dejó las piedras de Cacatativá de por vida. Mitos, enigmas y mucho más forman parte de la riqueza cultural de este parque arqueológico que debe ser cuidado y valorado. Trabajar para evitar el vandalismo es algo en lo que cada Cacatativeño y colombiano debe participar día a día en aras de preservar este monumento nacional. Precisamente por el descuido de la gente, ya digamos, hay un costo de la entrada, ya pues ustedes ven como encerradas las piedras del tunjo, porque pues había muchísimo descuido en sí de este patrimonio que es natural, cultural del parque. Se deben conservar, se deben cuidar y se deben mantener, porque para futuros, para las futuras generaciones son importantes. A modo de conclusión, la historia cultural que queda resguardada en el parque arqueológico Las Piedras del Tunjo y su atractivo turístico son tan importantes que sin duda este parque representa un potencial explotable por las tecnologías que existen hoy en día. El papel de las instituciones gubernamentales colombianas y de las personas es fundamental para hacer de Cacatative un municipio inteligente, el cual permita a todos sus habitantes apropiarse realmente de su cultura y encontrar identidad en sus raíces. ¡Gracias! ¡Gracias!